¿Qué es la FITUR? 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 de marketing de otros destinos que quieran que la gente nos venga a Puerto de la Cruz. Y a eso nos ha ayudado mucho también en Loro Parque, estamos inmersos en proyectar también a través de esa estrategia de desarrollo cultural, poniendo en valor, como ya sabemos, también esos festivales que son pioneros de la ciudad, como pueden ser Mueca, como pueden ser Periplo, como puede ser la festividad de la fiesta de Julio, San Juan, tantas señas y entidades que tenemos que mostrar que yo no me canso de enumerarlas. Yo he pedido que al menos me dejen una hora del día para poder ver, no para disfrutar, que en todo momento es trabajo, sino para poder también observar ahora mismo en el camino hacia aquí, ya hemos visto, me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, ver eso, como ciudades españolas están ofreciendo sus carnavales, están ofreciendo quizás su gastronomía, poco común en alguno de los sitios, incluso esa parte más como de folclore y a veces nosotros no somos capaces de exportar las cosas que tenemos como en esa riqueza patrimonial artística. Yo espero que me den ese momentito, que lo tendré seguramente, y aunque sea muy a última hora, pueda también saber qué es lo que hacen, porque está claro que uno no crece si no tiene capacidad de observación. Yo vengo de mi profesión de alimentar mucho de la parte esa más creativa, el poder tener esa capacidad de observación, porque de aquí no solamente saldremos con buena noticia y con acuerdos y con todo el optimismo posible, sino también con una visión de lo que hay que hacer para mejorar, porque seguramente que lo que traemos será y tiene que ser mejorable para seguir creciendo. Totalmente obligatorio e indispensable y estamos encantados de estar aquí en Fitur presentando toda nuestra estrategia de proyectos y nuestra estrategia de actuación. Y bueno, empezando, empezando Fitur, que esto está en ebullición. Tenemos el reto en esta feria, pues mostrar lo que es el Puerto de la Cruz en realidad y los proyectos que tenemos y sobre todo transmitir nuestra esencia, la esencia del Puerto de la Cruz que es la convivencia y la singularidad de la convivencia entre el local y el turista y el residente temporal, que lo que llaman en algunos destinos. Y estamos encantados de poder tener, contar este año con tres escaparates para hacerlo, que es el stand del gobierno de Canarias, el stand del turismo de Tenerife y el stand de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Desde estos tres escaparates vamos a proyectar nuestras actividades y lo que es el Puerto de la Cruz. Exactamente, hay muchos turistas que vienen y repiten y se quedan, pero nuestro objetivo es que vengan nuevos turistas también y enfocarnos hacia un turismo gastronómico, de congresos y que pueda abarcar todos los rangos de turistas que sean posibles. Estamos en vanguardia. Les puedo decir que el Puerto de la Cruz está resurgiendo, pero va a experimentar todavía un auge mucho mayor porque estamos en renovación y hay muchísimos intereses empresariales focalizados en el Puerto de la Cruz y nos congratulamos de que hay muchísimos intereses por nuevos hoteleros, por la compra de nuevos hoteles y estamos encantados de que esto suceda porque realmente el Puerto de la Cruz es especial y atrae todo este interés económico y empresarial que nosotros acogemos de muy buena gana porque sin el sector privado pues las instituciones no podemos trabajar. Efectivamente está ocurriendo todo lo contrario, hay un interés creciente en el Puerto de la Cruz en la inversión en hoteles y en establecimientos hoteleros y empresariales de todo tipo y nosotros animamos a los empresarios a continuar en esta línea. Pues es que la esencia es lo que nosotros tenemos. Tenemos nuestro invierno en el Puerto de la Cruz que es ampliamente conocido por todo el sector del norte de Europa, pero nosotros nos destacamos por nuestra idiosincrasia que es completamente distinta a otros destinos turísticos. Nosotros tenemos una oferta cultural enorme, una oferta de ocio diurno y nocturno que venimos a presentar en el stand de turismo de Tenerife mediante los distintos festivales que ofrecemos como el Fe Festival, el Peñón Rock y ahora uno nuevo que es incipiente que es el Soul Lake Festival que lo vamos a promocionar nosotros desde el puerto también y tenemos pues un amplio abanico de actividades y de acciones aparte de sol y playa que por supuesto también tenemos y un clima bendito que es lo que nos diferencia también, un clima muy estable durante todo el año y esto nos diferencia porque así como en invierno tenemos el sol y el calor, en verano tenemos unas temperaturas atemperadas que esto también es algo que vender y que ofrecer. Sí, el Loro Parque es un activo importantísimo como todo el mundo sabe del Puerto de la Cruz al igual que el legado de César Manrique que nosotros estamos poniendo en valor, estamos recuperando las relaciones con la fundación y queremos que nuestra joya que es el lago de César Manrique pues sea llevarla al máximo exponente porque ha estado un poco solapado, un poco descuidado. Es una pena, sí, pero el museo que tenemos al aire libre que es nuestro Lago Martianes pues tiene que ser también nuestra cicate, nuestra bandera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!